Zócalo Piedras Negras presenta ¡Mete en la manguera! ¡Vámonos de rumba! Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar ¡Aquí va la manguera! Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza ¡Presenta! ¡Súper Gutiérrez! ¡Presenta! Localizan restos de 19 mineros En Lumbrera 2 De Pasta de Conchos Muere hombre de 69 años En el exterior de las oficinas Del Bienestar Denuncian a conocido Constructor por fraude De 52 mil dólares Aquí en Piedras Negras Entre la vida y la muerte Se debate joven de 23 años Lo golpean con un bate en Acoros Apoya a municipio En denuncia contra taxista De Águilas por abuso sexual Le dan dos meses De prisión domiciliaria Acusado de abuso En contra de su sobrina De 14 años De esto y más A continuación Quédese con nosotros La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenos días Ya es jueves Ya casi fin de semana Ya son las seis con tres minutos Y le damos la bienvenida A Telezócalo Matutino Yo soy Karen Casas Y acompáñenme a conocer El pronóstico del tiempo Del día de hoy Y durante la semana Cabe mencionar Que en estos momentos En Piedras Negras Tenemos una temperatura agradable En los 28 grados Celsius 82 grados Fahrenheit Y prepárese Porque el día de hoy Tendremos un cielo mayormente soleado Con altas temperaturas 38 grados Celsius Como máxima Con ráfagas de viento ligeras Hasta los 15 kilómetros por hora Y para la noche Con un cielo despejado Una temperatura mínima En los 26 grados Celsius Y las ráfagas de viento En ascenso Hasta los 35 kilómetros por hora Que nos esperan Los siguientes días De la semana Arrancamos el fin de semana Con altas temperaturas Un cielo mayormente soleado 38 grados Celsius Como máxima Como mínima 26 grados Celsius Y las ráfagas de viento Se siguen manteniendo ligeras Hasta los 15 kilómetros por hora Los días sábado y domingo Con una temperatura similar En los 38 grados Celsius Un cielo mayormente soleado Con una temperatura mínima De los 26 y 25 grados Celsius Y las ráfagas de viento Se siguen manteniendo ligeras Desde los 10 hasta los 15 kilómetros por hora El día lunes Inicio de semana Sin ninguna probabilidad De lluvia Con un cielo mayormente soleado Un descenso En las temperaturas 35 grados Celsius Como máxima 24 como mínima Y las ráfagas de viento Se siguen manteniendo ligeras Hasta los 15 kilómetros por hora Y el día martes Ahora sí Con un 30% De probabilidades de lluvia Un cielo nublado Una temperatura máxima De los 32 grados Celsius 24 como mínima Y las ráfagas de viento Se siguen manteniendo ligeras Hasta los 15 kilómetros por hora Así que ya lo sabe El día de hoy Durante la semana Tome sus precauciones Con estas altas temperaturas Recuerde la importancia Del uso del bloqueador solar Y la hidratación Y también Yo le invito Que siga manteniéndose Muy informado Aquí en el pronóstico del tiempo Y con las autoridades Por estas probabilidades de lluvia Que nos espera En la región norte De Coahuila También con altas temperaturas En la ciudad de Acuña Con un cielo mayormente soleado 39 grados Celsius Como máxima Y como mínima 27 grados En Jiménez Una temperatura máxima De los 40 grados Celsius Un cielo mayormente soleado Con una temperatura mínima En los 26 grados Celsius Cinco manantiales Y sabinas También con un cielo Mayormente soleado Una temperatura máxima De los 38 grados Celsius Y como mínima 25 grados En el sur central de Texas También nos esperan Altas temperaturas Para que tome sus precauciones En San Antonio Y Ubalde Una temperatura máxima De los 100 grados Fahrenheit Un cielo mayormente soleado Con una temperatura mínima Alrededor de los 76 Y 74 grados Fahrenheit En Carrizo Springs Con la temperatura más alta 102 grados Fahrenheit Como máxima Como mínima Una temperatura De los 76 grados Fahrenheit Todo esto Con un cielo mayormente soleado Hasta aquí El pronóstico del tiempo A continuación Vamos con más información Sobre que Protección Civil Están atentos Al desarrollo Impacto Y trayectoria De Berry Aunque el seguimiento Se le viene dando Desde que se detectó Como perturbación climatológica Las autoridades De Protección Civil Se mantienen en alerta Temprana Por los posibles remanentes Que pueda traer A piedras negras El huracán Beryl Dicho fenómeno atmosférico Actualmente se encuentra En el mar Caribe En categoría 4 De acuerdo a la escala Zafir Simpson Y ha generado incertidumbre Entre los expertos Sobre su comportamiento Declaró José Francisco Contreras Obregón El director De Protección Civil Y Bomberos Apuntó que Aunque los modelos De predicción Confirman que Impactará a México En las costas De Quintana Roo Y Yucatán Es un hecho Que cruzará la península Y entrará Al Golfo de México Estimó que Las corrientes cálidas Podrían darle Nueva fuerza Y modificar su trayectoria Hasta ahora Estimada Hacia las costas De Veracruz Y Tamaulipas Simulando el recorrido De Gilberto En 1988 Uno de los más Devastadores De la historia Contreras Obregón Añadió que De ello También dependerá El impacto Que se pueda tener En la región Norte de Coahuila Por lo que Se le está dando Seguimiento puntual Y preparándose Para actuar En caso de que Llegue a ser necesario Si se comparaba En los medios De comunicación En las plataformas Digitales La trayectoria Y efectivamente Pues la trayectoria En 1988 Del Gilberto Con el Beryl Si se Asemejan Hasta el momento Es un Es un huracán Categoría 4 Que se encuentra Entre la República Dominicana Entre Haití Cuba En esa En esa En esa parte Y dicen los expertos Literalmente El Centro Nacional De Huracanes De Miami Que la incertidumbre Es que cuando Toque una vez tierra Porque tocaría Dos veces tierra En México Primero en la Península de Yucatán Precisamente Entre Entre Chetumal Quintana Roo Y Cancún Pudiera debilitarse Pero también Dicen Que nuevamente Sale al O entra Al Golfo de México Y las aguas Con la temperatura Que tenemos Entre 29 y 30 grados Es más que suficiente Para que se Vuelva a desarrollar Inclusive Comentábamos Que es categoría 4 En este momento Pero de acuerdo A la escala De Zafir Simpson Que es la que Se mide Por los vientos A diferencia De los tornados Bueno Ellos dicen Que pudiera Proyectarse Más Hacia el Oeste Es decir Entre las costas De Veracruz Y Tamaulipas Pero también Puede subir Al noroeste Es decir Hacia nuestra Región Hacia nuestra Área Pudiera tocar Tierra Entre las costas Este de Estados Unidos Pero eso nos generaría A nosotros Hipotéticamente Lluvias De moderadas A fuertes Es decir Algunas bandas Nubosas Pero eso Lo sabríamos O tuviéramos Más certeza O definición Durante la noche Del viernes Y el amanecer Del sábado Con imágenes Con imágenes De Víctor Paralelo Para su precha En el 12 Armando López Capeticho La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Vamos a felicitar A quienes En esta mañana Están celebrando Sus santos Son aquellas personas Que llevan por nombre Andrés Berta E Isabel Muchas felicidades Para quienes lleven Alguno de estos nombres Celebren fecha especial Cumpleaños Aniversario Nosotros le deseamos Que la pase De lo mejor Nos vamos ahora Con el tipo de cambio Aquí en Piedras Negras A la compra En los 17 pesos A la venta En los 18 pesos Vamos con la actividad Del puente internacional Número 2 A esta hora de la mañana Presenta Una carga vehicular Importante Diría yo Lleno ya Pero De la ciudad De Eagle Pass Hacia Piedras Negras Hacia Piedras Negras Hoy En los Estados Unidos Es un día de azuetos Celebran su independencia Así es que hoy Para que usted Por la noche Esté al pendiente De la pirotecnia Que normalmente Caracteriza A esta celebración Entonces Puente internacional Número 2 Está lleno De caseta A caseta Pero De Eagle Pass A Piedras Negras De Piedras Negras A Eagle Pass Muy pocos vehículos Circulando Cuestión de algunos minutos Para que usted esté En los Estados Unidos Repito Que hoy Están Celebrando Un aniversario más De su independencia 6 de la mañana Con 11 minutos La temperatura En los 28 grados centígrados Muy buenos días Un gusto Poder saludarles A todos ustedes En esta mañana De jueves Casi casi Inicio de fin de semana 4 de julio Del año 2024 Le damos la bienvenida A esta edición De Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese aquí con nosotros Queremos que comience Su mañana Muy bien informado Aparecerá en pantalla En estos momentos Nuestro centro de mensajes Vía WhatsApp 878-122-2222 Y también saludamos A quienes en esta mañana Están conectados En nuestra transmisión Completamente en vivo De Facebook Dele like Y comparta este video 6 con 11 en la mañana La temperatura En los 28 grados centígrados Iniciamos rápidamente Con la información Y esta es En relación A lo que se sigue generando Allá En la mina Pasta de Concho En Sabinas Y es que El día de ayer Se dio a conocer Que han sido localizados Ya los restos De 19 mineros En Lumbrera 2 De esta mina Pasta de Conchos La madrugada de este miércoles Viudas y familiares Fueron notificadas Por los trabajadores De pasta de conchos Sobre la recuperación De un segundo resto Sin embargo Durante el mediodía Se constató Que son 19 Los localizados En la conexión Con la Lumbrera 2 Rosa María Mejía Rivera Viuda de Rolando Alcocer Informó Que pareciera Que esperan La noche Y que se retiran Para sacar La osamenta De sus seres queridos El licenciado Julio Sánchez Morales Subdelegado De la Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Nos dijo Que había restos Pero ningún detalle más Y ante la exigencia De todas nosotras El próximo lunes Estará Alejandro Salafranca Titular de la Secretaría Para explicarnos Lo que está pasando Realmente Mientras tanto No quitamos El dedo del renglón Y mantenemos La guardia Comentó Adelantó Que al parecer En la Lumbrera Número 2 Existe un caído Que podría demorar Hasta dos meses Tiempo suficiente Para organizar La vigilancia Por parte de las viudas Debido a que Esta área Está más alejada De donde se ubican En espera De los resultados Yo lo siento mucho Pero allí está Mi marido A mí me tienen Que dejar pasar Y si no me prestan Silla ni toldo No importa Soy capaz De conseguir Que me presten Un pedacito de tierra Para estar día y noche Porque allí Está el papá De mis hijos En la Lumbrera 2 Sé que hay mucho gas Y es peligroso Pero primero Dios Se podrá llegar A todos ellos Mientras nosotros Vemos la manera De aproximarnos Para estar al pendiente Señaló La viuda Elizabeth Castillo Rábago Como se recordará El pasado viernes 28 de junio Se logró La recuperación Del primer resto En la Lumbrera 1 Donde se suponía Que había 13 restos Y ahora Con los trabajos De limpieza Y desagüe Se logró conectar A la Lumbrera 2 Donde se visualizó Ya a un grupo De 19 mineros 6 de la mañana Con 14 minutos La temperatura En los 28 grados centígrados Hacemos nuestra primera pausa Enseguida regresamos ¡Gracias! 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 El municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Municipal Te hacen la siguiente recomendación Guarda tu distancia de seguridad Esto te permite reaccionar a tiempo Y evitar accidentes Alguien nos espera en casa Por tus hijos y mis hijos Tus padres y mis padres Tus hermanos y mis hermanos Por todos Maneja con precaución Por un Piedras Negras Libre de accidentes viales Toma conciencia Respeta los límites de velocidad Y guarda tu distancia Un mensaje de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Y el municipio de Piedras Negras Mamá Como ya festejamos a mamá Hoy quiero decir Papá, papá Ahora le toca a papá Papá Sí Ahora le toca al rey de la casa Y este domingo 7 de julio La Santa 96.7 Trae para ti El Santo Bailongo Callejero El Santo Bailongo Callejero Celebrando su primer aniversario La Tropa Mayor La Tropa Mayor La Tropa Mayor La Tropa Mayor Además Dominante Los Tres González Y Desorden Activo Te esperamos este domingo 7 de julio A las 6 de la tarde En la explanada del Mirador Villas No te lo puedes perder Habrá sorpresas y regalos El Santo Bailongo Callejero El Bailongo de la Santa 96.7 El Santo Bailongo Callejero Es patrocinado por Óptica Rachel Centro Y Óptica Rachel Envía Plaza Únicas sucursales Zapatería Esgar Vive la experiencia república En nuestro menú Una exquisita variedad Del mar y de la tierra En el área de bar Buena mezcla de música y sabor Amplias instalaciones Terraza Y área de niños Esto es Una verdadera experiencia república Salón Palacio Eventos Vive esos momentos De una manera diferente E inolvidable Ven, conócenos Y haz de ese instante Algo magnífico Salón Palacio Eventos Contamos con paquetes Que se ajustan a tu evento Y tu presupuesto Visítanos Y separa tu fecha Estamos ubicados En Avenida Industrial 1007 esquina Con Pérez Treviño Salón Palacio Eventos El mejor lugar Para tu momento especial Seis de la mañana con 18 minutos La temperatura en los 27 grados centígrados Vamos a continuar con más información El día de ayer por la noche Se reportó Que un incendio Consumió en su totalidad Un domicilio Este incendio Al final de cuentas Fue controlado por elementos Del cuerpo de bomberos Y afortunadamente No se reportaron Lesionados El domicilio Se encuentra ubicado Sobre la calle Puebla Entre Galeana Y Victoria En la zona centro De la ciudad Al momento del incendio Se encontraba En el interior De esta vivienda Griselda De Yanira Rodríguez Quien renta Esta vivienda Y cinco personas más Que por fortuna Resultaron Ilesas La causa Aparente De este incendio Fue un cortocircuito Elementos Del cuerpo de bomberos Acudieron al hogar Al hogar Y controlaron La situación Por fortuna Repito No hubo Personas Lesionadas El día de ayer Durante la mañana Se reportó El deceso De una persona A las afueras De la oficina Del bienestar Antonio Gómez Jairo De 69 años de edad Falleció en el exterior De las oficinas Del bienestar Ubicadas en la calle De Zaragoza Y Fuente En la zona centro De los hechos Tomó conocimiento La policía Investigación criminal Y se ordenó El levantamiento Del cadáver Para determinar Cuáles fueron Las causas De la muerte El coordinador De ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez Da a conocer La información Hoy por la mañana Derivado de un reporte Los agentes De investigación Criminal Toman conocimiento Sobre una persona Del sexo masculino Sin vida En vía pública En relación a ello Pues estos hechos Derivado del reporte Sobre la calle Sobre la calle Fuente En la colonia Centro En esta ciudad De piedras negras Covila En donde El primer Agente De investigación Criminal En este caso Se traslada Al lugar De los hechos En donde Corrobora Que efectivamente Sobre la Vía pública Se encuentra Se encuentra Una persona Del sexo Masculino Sin vida No aparenta Signos De violencia Se está llevando A cabo El procesamiento Del lugar Para el levantamiento Del cuerpo Y llevar a cabo En el servicio Médico Forense Lo que es La necropsia De ley Para así Determinar Las causas De muerte Con imágenes De Israel Calderón Para Superchannel 12 Armando Valdés Un joven Que fue Agredido Salvajemente A batazos En el sector De Acoros Se encuentra Se debate Entre la vida Y la muerte Daniel N De 23 años Ingresó al hospital Salvador Chavarría Después de que Fue agredido A batazos Por parte De un grupo De sujetos En hechos Ocurridos En la colonia Acoros Durante la mañana De este miércoles El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que la persona Se encuentra grave De salud En el hospital El día de hoy Los agentes Investigación criminal Tomaron conocimiento De una persona Lesionada En el hospital Salvador Chavarría En la cual Bueno Se deriva que Esta persona Se encontraba En su domicilio Y al salir De ese domicilio Se arribaron Al lugar Un vehículo En el cual Descendieron Al menos Dos personas Del sexo masculino Y Identificado Uno de ellos Por parte De uno Uno de los testigos Que se encontraban En el lugar En la cual Pues Advierte Que esta persona Golpea Con un bate De béisbol A la persona Del sexo masculino Que se encuentra Que se encuentra Ahorita Hospitalizada Determinando Hasta este momento Que son lesiones De gravedad En las cuales Pues bueno La gente Del ministerio Público Lleva a cabo La integración De la carpeta De investigación Para llegarse De datos De prueba Esclarecer El hecho Y también En este caso La probable Responsabilidad De identificación De la persona Para Superchannel 12 Armando Valdés En más información Ya fue denunciado Un constructor De piedras negras Aparentemente Por un fraude De 52 mil dólares El ingeniero Benjamín Morales Madariaga Propietario De la constructora Morales Ubicada en Ciudad Acuña Y con sede En piedras negras Fue denunciado Por el delito De fraude De 52 mil dólares Por un trabajo Que iba a realizar La colonia Ramón Bravo En el año 2020 Y nunca cumplió Además fue acusado De usurpación De funciones Ya que se ostentó Como ingeniero Para realizar el trabajo Y no lo hizo Martín Don Juan Cerde Indicó Que presentó La denuncia formal En enero del 2024 Ante la unidad De atención temprana Agregó Que también reportará Ante Hacienda El caso Debido a que No le expidió factura Y le cobró en dólares Así es Mira Me dio la necesidad De hacer una denuncia Pública A nombre del señor Benjamín Morales Madariaga El cual solicité Los servicios De él como ingeniero Para hacerme Una construcción De una nave industrial El cual Me solicitó La cantidad De dinero De 52 mil dólares Que le fui dando Parcialmente Y en los primeros meses Había comunicación Para poder regresar A ampliar la obra Pero nunca se presentó Estuve esperando Resultados Y hasta la fecha No se ha presentado Me negaron ya Las llamadas Y toda clase De comunicación Con él Y pues no ha recibido Yo me siento La necesidad De hacer la denuncia Pública Para que se presente Esta persona Y me pueda restituir El dinero O el trabajo Por favor Ya di una denuncia Formal Ante el Ministerio Sí Ya di una denuncia Efectivamente Este No ha tenido resultados Y yo lo invito Formalmente A que se presente Porque me han negado Todo tipo de comunicación Ya había Hasta por teléfono Y ya me bloquearon Entonces no he sabido Nada de él No conozco su paradero Y por eso me veo En la necesidad De hacer la denuncia Pública ¿El dinero Fue en varias cantidades Que le otorguen? Sí Fueron en unas parcialidades La más fuerte Fueron de 35 mil dólares Y parcialmente Se le fue dando Por algunas Algunas cifras Para llegar Hacia los 52 mil dólares ¿Se le dio algún Recibo de factura? Él me dio Un recibo firmado Con su INE Su firma Su huella digital Este En garantía Del dinero Que se estaba llevando En el momento Y como le vuelvo a repetir En los primeros Dos o tres meses Tuve comunicación Pero fue en el 2020 Ahorita la fecha Este No sabemos nada Del paradero de él Y la denuncia pública Y ante la autoridad Ya está hecha Pero No hemos tenido resultados Queremos saber Qué pasa Para Superchannel 12 Armando Valdés Es más información El municipio Está apoyando En una denuncia Contra un taxista De la línea Águilas Por el delito De abuso sexual Mientras que la Fiscalía General del Estado Es la encargada De seguir el proceso Judicial El municipio Viene haciendo su parte En el caso De un operador De taxi Que fue denunciado Penalmente Por el delito De abuso sexual En agravio De una pasajera Se trata de hechos Que acontecieron La noche del viernes Madrugada del sábado Cuando la joven Viajaba en la unidad De la base Águilas Y hecho Fer le realizó Tocamientos Siendo detenido Por elementos De la policía Preventiva municipal De acuerdo José Hermelo Castillón Martínez Secretario Del ayuntamiento Se ha venido Dando seguimiento A este caso Desde que se presentó Haciendo del conocimiento A la coordinación De transporte Para iniciar Con un procedimiento Y es que Por el lado Administrativo Se deberá realizar Una profunda Investigación En la que Además del mismo Operador Serán incluidos Tanto el concesionario Como la línea De taxi Para determinar Las acciones Que la autoridad Habrá de tomar Al respecto Castillón Martínez Admitió Que lamentablemente No es el primer Caso Que se presente En la administración No obstante Todos se han Investigado Y sancionado Como corresponde En su mayoría Con el veto De por vida Como operador De transporte Ya está interviniendo De hecho Desde el momento Que se dio La noticia La denuncia Por parte De quien se Refirió Afectada De ello Se puso En conocimiento De la dirección De transporte Municipal Con el Reporte Que la policía Realizó De estos hechos Incluso la policía Municipal Es la que Precisamente Participa En la detención De la persona Y la pone A disposición Del ministerio Público Entonces Desde ese instante Con la misma Con el mismo Parte informativo Con el mismo Informe policial Se pone en conocimiento De la dirección De transporte Y es este El que habrá De pues atender Es dar seguimiento A investigar La conducta De esta persona De este Operador De taxi Y de la Del propio Concesionario Y de la base De taxi Para ver Que medidas Aplicar En el momento Dado Son cosas Que no No pueden Permitirse No deben Permitirse Y tenemos Que estar Nosotros Como autoridad Vigilantes Constantemente De estos De estos Temas Lamentablemente No es el único Caso Que ha sucedido Ha habido Otros Antes En todos Hemos estado Tomando Alguna Participación En la medida De lo posible Sin perder De vista Que La autoridad Principal Que tiene Que tomar Conocimiento De esto Pues es Precisamente El ministerio Público Y nosotros Como autoridad Municipal Como autoridad Administrativa En algún momento Coayuvamos Y generamos La posibilidad De que quien Se sienta Afectada Por la actuación De alguno De estos Operadores Acudan ante El ministerio Público Precisamente A denunciar Por lo que Corresponde Al tema Administrativo Al interior Del municipio Seguramente Prohibírsele Ya O evitársele Si todo esto Queda justificado A poder Participar más En prestar Este tipo De servicios No tendría Por qué Andar la persona Ahí Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho En más información A dos meses De prisión Domiciliaria Fue vinculado Este sujeto Acusado Del delito De abuso Sexual En contra De su propia Sobrina Heriberto N Detenido Por abuso Sexual En agravio De su sobrina De 14 años Quedó en prisión Domiciliaria En un plazo De cierre Investigación De dos meses Por los cargos Que se le imputan En su contra El coordinador De ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez Informa Sobre los hechos Si el día De ayer Se lleva a cabo La audiencia Inicial De vinculación A proceso En donde La gente Del ministerio Público Adscrito En el área De empoderamiento Lleva a cabo Diputación Y exponiendo Los datos De prueba En la cual Previa a la solicitud Se dicta Un auto De vinculación A proceso Por parte Del juez De control En esta misma Audiencia Se continúa El debate Con efectos De la imposición De tanto De una medida Cautelar Como el plazo De investigación Complementaria En la cual Se establece Un cierre De dos meses Dictando también Una medida Cautelar De en este caso Resguardo Domiciliario En relación A ello Pues bueno El agente Del ministerio Público Va a continuar Con la integración De la carpeta De investigación Para en su caso Fortalecer la acusación En una etapa Intermedia Para Super Channel 12 Armando Valdés 6 de la mañana Ya con 29 minutos La temperatura 28 grados Sentida De un momento De nuestra siguiente Pausa Enseguida regresamos Tampoco no te encantaría Seguir la fiesta Hasta que amanezca Y vuelva a anochecer Ten Esto te va a mantener Despierta Para siempre A cambio Solo te pido Tu vida Esa que te da Miedo Vivir El camino de las drogas Se protegió Camila Recibió su procesador Gracias a un juez federal Pudimos disfrutar De un derecho pleno La accesibilidad Tu voz Tu historia Tu justicia Consejo de la Judicatura Federal Mi raza de Piedras Negras Nos vemos este 13 de julio En el Río Grande Country Club Ahí en Piedras Negras Su amigo Ronald El Potro Vamos a pasar una noche Bien, bien Llena de risas Llena de carcajadas No se lo pueden tardar Su amigo Ronald El Potro 13 de julio Grábenselo Y ahí lo vemos Buenas ¿Cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarra carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás se llende Armando Apúrrele Ya va a estar de la escuela Ya quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Estamos de regreso 6 de la mañana Con 33 minutos La temperatura En los 28 grados centígrados En más información El día de ayer El municipio entregó El reconocimiento A los bomberos del mes Con la finalidad De agradecer Y reconocer El trabajo Que realizan Día a día Para atender Las emergencias De la población La presidenta Municipal De Piedras de Gras Encabezó Este miércoles La ceremonia Para reconocer A los bomberos Del mes de junio Norma Lucil Treviño Galindo Galardonó A Andrés Barro De Hoyos Y Kevin Carlos Saúl Rodríguez Quienes en base A su desempeño Se hicieron acreedores Tanto un estímulo económico De 5 mil pesos Y su fotografía En el cuadro de honor Aseguró Que es motivo De orgullo La valentía Con la que desempeñan Su labor Inclusive arriesgando La vida propia Lo que además Genera el respeto Y el cariño De toda la ciudadanía Mismos que se palpan En la forma En que la gente Los ve Siempre es motivo De orgullo La valentía Que demuestran Los elementos De esta corporación Municipal Ya que anteponen La vida Su vida Ante la El cuidado Del proje Tienen toda Nuestra admiración Y nuestro respeto Por su intervención Ante un reporte De emergencia De incendio Accidente vial Contingencia ambiental O para evitar Situaciones de riesgo Como también Debe ser muy gratificante Compartir conocimientos Y habilidades En el manejo De instrumentos A los nuevos Integrantes De la tercera Academia De bomberos Voluntarios Roberto Méndez Muñoz En la que participan Jóvenes Y jovencitas Que desean Formar parte De este heroico Cuerpo Deseamos que muy pronto Se integren Para servir A la comunidad Muchísimas gracias A todos Por su trabajo Por su colaboración Por su entrega Y por acudir Inmediatamente Cuando ocurre Este Un aviso De alguien Alguna familia De aquí De Piedras Negras Tienen muchos lugares Por donde Se les Se les da Este aviso Y en uno de ellos Son en los comités Ciudadanos En los cuales Agradecemos A toda la ciudadanía Por estar pendientes Y confiar en nosotros Dándonos Algún aviso De emergencia Y tener nosotros El orgullo Y la seguridad Que lo podemos cumplir Ya que ustedes Son unas excelentes Personas Y muy profesionales Por su parte Es secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Resaltó que En sus 80 años De existencia Esta corporación No solo se ha mantenido Sino que se ha ido Reforzando Y actualizando En sus responsabilidades Es por hecho Que desde hace varios años Se anexó el servicio De paramédicos Y que En conjunto Con el resto De las responsabilidades En esta administración Ya se han alcanzado Más de 8.300 Atenciones A la comunidad Ya no es solamente El equipo Que va y extingue Los incendios O que atiende Las emergencias O las incidencias Que en nuestra comunidad Se presentan Sino además También Hay prácticamente Un cuerpo Integrado Dentro de De la misma Corporación De bomberos Que preste Estos servicios De atención Rápida De emergencia Ustedes le saben Mejor a eso Cómo denominarlo Sé que tiene Su clasificación No me meto En esos temas Porque no le sé Y Y lo cierto Es que dan Ese servicio Miren En lo que va De la administración De la licenciada Norma Treviño Del 1 de enero Del 2022 A la fecha Cerca de 8.300 Servicios De ambulancia Se han dado Por parte De la Dirección De protección Civil y bomberos De piedras negras Con más De 8.300 Servicios Son Este Un muy Muy buen número Un muy considerable Número El día tiene 24 horas Y de esas 24 horas Aproximadamente Entre 15 a 20 Servicios Por día Se dan Y cada servicio Por lo menos Emplea O aplica La necesidad De una hora Y media Hasta dos horas A veces Una hora Hora y media Más o menos Por ahí Quizá los compañeros Ellos son los que le saben Y tenemos Y hemos tenido Grandes Grandes Compañeros Que Han apoyado Siempre En El Trabajo De Esta área Con imágenes De Israel Calderón Y Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capeticho En otra información Durante el pasado mes De junio La Cruz Roja Aquí en Piedras Negras Brindó casi 900 400 servicios De acuerdo A sus estadísticas La Cruz Roja Delegación Piedras Negras Brindó un total De 391 servicios Durante el pasado Mes de junio De los cuales En su mayoría Fueron para Atender a personas Que resultaron Lesionadas Durante algunos Percances La administradora De la institución Jessica González Díaz Dio a conocerlo Anterior y comentó Que se trata De una cifra Que es muy similar A la que se ha tenido En los meses anteriores Por otro lado Indicó que las 7 personas Que recientemente Concluyeron su curso De técnicos En urgencias médicas Ya están prestando Sus servicios Como voluntarios Los fines de semana El cual deberán Cumplir por un año Y de ahí Incorporarse Como paramédicos Brindó un total De 391 servicios Se mantuvo Lo que fue En el mes de junio De hecho En el transcurso De este año Se ha mantenido Estamos cubriendo Alrededor de entre 10-14 servicios Varían Algunos son En atención A personas Lesionadas A causa De un accidente Persona enferma En domicilio Algunas otras Son Bueno Estos meses Por golpe de calor Que también Hay un aumento En esos servicios Pero hasta ahorita Se han mantenido Los servicios De emergencias Para atención ¿Qué les ha representado El que recientemente Graduó Una cantidad Importante De jóvenes Como técnicos En urgencias ¿Cuántos podrían Integrarse Como paramédicos? Hasta ahorita Son alrededor De 7 Heresados De técnicos En urgencias Médicas Ellos ahorita Van a estar Prestando Servicio A lo que son Los fines De semana ¿Verdad? Son alrededor De un año En el cual Ellos presentan Ese servicio ¿Verdad? Ya esperamos Terminando Concluya Ese año ¿Verdad? En dado caso De que haya Un candidato Pues igual Se puede incorporar Este ya Que esté fijamente Aquí en la institución Pero por lo pronto Estamos apoyando Nos están apoyando Ya en lo que son Los fines de semana ¿Verdad? Que es donde más Se puede Es decir, más servicios Más movimiento hay Con imágenes De Jesús Licona Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En otros temas La encargada De la Casa Frontera Digna Reporta Un ligero incremento En la llegada De migrantes Desde el pasado Fin de semana Se ha visto Un ligero incremento De migrantes Que llegan A la Casa Frontera Digna Ante el falso rumor Que el 4 de julio Se abrirá la frontera De Estados Unidos A quienes buscan Ingresar a ese país A través de una Solicitud de asilo político Declaró La madre Isabel Turcios La encargada Del mencionado albergue Indicó que la mayor parte De los migrantes Que están llegando Son varones solos Aunque también Se ha destacado La presencia De familias Sobre todo De países como Honduras Y Venezuela La madre Isabel Señaló que Al tener la Casa La Casa Frontera Digna Un poco más De espacio Los migrantes Tienen más capacidad Para permanecer En las instalaciones Y descansar Mientras esperan Fecha de su entrevista Con autoridades Norteamericanas Agregó que Inclusive Dependiendo De cada caso Se da oportunidad De permanecer Más de los tres días Que establece el reglamento Sobre todo Si se trata De migrantes enfermos Que llegan Golpeados O afectados Así como Cuando son familias Que incluyen A niños pequeños La responsable De la Casa Frontera Digna Indicó que Como parte De los apoyos Que se reciben Este miércoles Se llevó a cabo Una jornada De promoción De la salud Implementada Por personal De la jurisdicción Sanitaria Desde el fin De semana Hemos visto Que vienen Grupos Más numerosos Pensando Que ahora El 4 de julio Como que Les van a abrir Las puertas Pero son cosas Usted sabe El migrante Siempre dice Cosas Que ellos mismos Se inventan Pero si Ha aumentado Un poco El número De migrantes En estos últimos días Familia Más hombres Solos También Honduras Venezuela Obviamente Ahorita está Con capacidad De ser albergue Para atenderlos Si bueno Si Porque No es que Tenemos todas Las capacidades Pero ya en la noche Todo se organiza Ahí de tal manera Que puedan dormir Y descansar un poco De todos modos Se tienen que apegar A las disposiciones Que ustedes tienen aquí Para que puedan permanecer Si claro que si Hay reglas Y el que no cumple Reglas Pues ya Pero si Todo está tranquilo Gracias a Dios Ahorita está Secretaría de Salud Que está haciendo Ahí una campaña De promoción Sí Al haber más Menos gente ¿Se les permite Estar más días Madre O es igual Nada más tres días? Mire Nosotros siempre Estudiamos un poco El caso del migrante El por qué Viene Cuáles son sus intenciones En qué condiciones Humanas Viene también Y les prestamos Verdad La ayuda Si vienen Muy afectados Por algo Que están enfermos O golpeados O lo que sea Les permitimos Quedarse un poquito más O si son familias Que andan con niños También Con imágenes De edición De Israel Calderón Para el Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Vamos con información De la ciudad De Eagle Pass Y es que allá La policía escolar Recibió Nuevas unidades El distrito escolar De la ciudad De Eagle Pass Incrementó A cerca de 30 Las unidades Que la policía Utiliza para Redguardar Los planteles Educativos Al recibir Siete más Y llegarán Otras cuatro En las siguientes Semanas De igual manera El superintendente Samuel Mijares Dejó entrever Que está en el proceso De anunciar Posiciones Para oficiales De la policía Con los cuales Se espera Aumentar a casi 50 Los elementos Que reanudarán Actividades En el siguiente Ciclo educativo Sí, sí Nos estamos preparando Para el año que entra Nos llegaron Seis o siete Unidades nuevas Estamos esperando Cuatro más Nos llegó Una Una Polaris Que es un vehículo Más chico Para Usarlo en el saco En el plantel Para movernos Más accesibles Ahorita Nos estamos preparando También para la seguridad Del año que entra Vamos a ocupar Un policía más En cada Escuela High school Vamos a agregar Dos Policías Más Al staff Ahorita Estamos Posiblemente Anunciar Ese vacante En los siguientes Días Vamos a tener Parece que 48 Policías O 50 No estoy seguro Pero sí Hemos aumentado Nuestro Número de oficiales Bastante Desde hace dos años Con esto ¿Se podrá ya Mantener la seguridad Completa En todas las escuelas? Sí, pues hemos tenido Ya la seguridad Completa En cada escuela Pero Quiero agregar Más en las secundarias Con la parte final De Telezócalo Matutino En la Universidad Politécnica de Piedras Negras Impulsamos tu talento Con tres carreras bilingües Ingeniería robótica Ingeniería en tecnología ambiental Y licenciatura en comercio internacional y aduanas Además, contamos con más de 20 talleres Entre deportivos, culturales y tecnológicos Que te ayudarán a desarrollar tu crecimiento profesional integral Crece en upn.edu.mx Diagonal admisión diagonal convocatoria Únete y vive Lo que solo un potro se atreve UPN Tu universidad En piedras negras Nooderm Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel, pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo Verrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como Faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuoderm Dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumbo Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Enzimas a diario trabajamos para ti Porque tengas agua de calidad A diario limpia y pura Y puedas llegar hasta tu hogar 073 es el número a marcar Para fugas o un reporte que tú quieres realizar Enzimas a diario trabajamos para ti Vamos juntos por el agua El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal Te recomiendan Respetar los límites de velocidad El exceso de velocidad tarde o temprano provoca accidentes Y algunos pueden ser fatales Alguien nos espera en casa Por tus hijos y mis hijos Tus padres y los míos Tus hermanos y mis hermanos Por todos Maneja con precaución Toma conciencia Respeta los límites de velocidad Una recomendación de la Dirección de Seguridad Pública Y el municipio de Piedras Negras Estamos de regreso Son ya las 6 de la mañana con 48 minutos La temperatura en 28 grados centígrados Le comentaba usted Al inicio de este espacio informativo Que hoy se van a llevar a cabo Estos eventos Con motivo del aniversario De una De la independencia De los Estados Unidos Pues bueno Este 4 de julio Algunas oficinas O más bien todas las oficinas Las dependencias No estarán laborando Regresarán a su actividad normal El día de mañana Este jueves En observación Por el 248 aniversario De la independencia De Estados Unidos Las oficinas locales Del condado Y la ciudad Así como instituciones Como el consulado La cámara de comercio Y la mayoría de los bancos Permanecerán cerradas al público Todos deberán reanudar actividades El viernes En sus horarios habituales Informaron representantes De las oficinas E instituciones En el caso del servicio De recolección de basura Se informó por parte Del supervisor José Mora Se realizará de manera normal Para que la comunidad Colabore dejando sus contenedores En los sitios acostumbrados Los departamentos De seguridad pública De distintos órdenes De gobierno Estarán activos En sus áreas operativas Las oficinas administrativas No estarán abiertas Así que cualquier trámite Deberá reanudarse Hasta el viernes Donde si habrá actividad Desde temprano Es en las principales calles De la ciudad Porque se ha programado El tradicional desfile Y por la tarde Las instalaciones Del parque de béisbol Moncada Música La ceremonia oficial Y fuegos pirotécnicos Que dan paso A la celebración De la independencia De Estados Unidos Para Superchannel 12 L Azaribarra En otra información El municipio Destaca las finanzas Sanas Que se han tenido Durante el primer semestre Del año Posterior a la primera Sesión de Cabildo Correspondiente al mes De julio Y tras haber remitido A comisión El análisis De los estudios financieros Respecto al pasado Mes de mayo La Tesorería Municipal De Piedras Negras Destacó el balance General logrado En las finanzas Con ingresos reportados De 75 millones De pesos Y gastos por operación De 58 millones De pesos La titular del área Tania Gisela Rodríguez Estrada Señaló que ya se cuenta Con una programación Para el pago De proveedores Mediante el impuesto Sobre la renta Además de aclarar Que es justamente En estos meses Desde junio Hasta agosto Cuando menos ingresos Se registran Hacia las arcas Del municipio Finalmente La funcionaria Extendió la invitación Hacia todos aquellos Contribuyentes Pendientes de hacer El pago De su impuesto predial De regularizarse En su estado De escrituración A propiedad O algún pago De multas O correspondiente En la ventanilla universal Acudan a la presidencia Municipal Para aprovechar Los convenios Y facilidades de pago Que continúan vigentes Así es La última sesión De cabildo Posterior a esta Se había sometido A comisión Lo cual Bueno Fue explicado A detalle En los estados financieros El estado De movimientos Y el balance General Teniendo ambos De manera positiva Obteniendo ingresos Por 75 millones De pesos Y gastos de operación Por 58 millones De pesos Así es Estamos ahí Con la programación De pagos Dentro de nuestros pasivos Que también En su momento Lo dimos a conocer Tenemos una Programación ya También Por otro lado Comentarles Que lo que es El mes de junio Que acaba de pasar Julio Y agosto Pues son meses Con poco movimiento En cuanto a ingresos propios Por eso también Bueno Aprovechar los medios De comunicación Para invitar A los contribuyentes Que estén pendientes Con el pago Del impuesto predial Para que se acerquen Las personas Que estén también Pendientes En regularizar Su situación En cuanto a Escrituración También estamos Abiertos Con los programas A bajo costo Ya sea De manera directa Con municipio Como también Por CERTUR Y también Aquellas personas Que tengan algún Pendiente Con infracciones De tránsito O bien Permisos Ante ventanilla universal O de obras públicas Pues estamos abiertos Para la plática Y hacer los procedimientos Correspondentes ¿El pago en parcialidades Perdón Del predial En parcialidades ¿Verdad? Sí, así es Estamos todavía Con los convenios Hasta el 15 de diciembre Todavía Podemos Aceptar Los últimos pagos Entonces A invitarlos Para que acudan Dejar un anticipo Y obviamente Estamos también Abiertos ahí En la negociación Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Ya son las 6 con 53 minutos Y ya nos encontramos En la parte final De Telezócalo Matutino En estos momentos En Piedras Negras La temperatura Se encuentra agradable En los 27 grados Celsius 81 grados Fahrenheit Por si tiene algo que realizar En esta mañana Yo le recomiendo Que lo realice Con esa temperatura Tan agradable Porque el día de hoy Jueves ya casi fin de semana Tendremos altas temperaturas Para que lo tengan en cuenta El día de hoy Con un cielo mayormente soleado Una temperatura máxima De los 38 grados Celsius Con ligeras ráfagas de viento Hasta los 15 kilómetros por hora Y para la noche Con un cielo despejado Una temperatura mínima En los 26 grados Celsius Y las ráfagas de viento En ascenso Hasta los 35 kilómetros por hora Para que tengan en cuenta Todas estas temperaturas La temperatura máxima Del día del viernes Fin de semana Un cielo mayormente soleado Una temperatura máxima De los 38 grados Celsius 26 como mínima Y las ráfagas de viento Continúan ligeras Hasta los 15 kilómetros por hora Los días sábado y domingo También con un cielo Mayormente soleado Una temperatura similar En los 38 grados Celsius Y con mínima Alrededor de los 26 Y 25 grados Celsius Las ráfagas de viento Se siguen manteniendo ligeras Desde los 10 Hasta los 15 kilómetros por hora El día lunes Inicio de semana Con ninguna probabilidad De lluvia Un cielo mayormente soleado Una temperatura máxima En los 35 grados Celsius 24 como mínima Y las ráfagas de viento Se siguen manteniendo ligeras Hasta los 15 kilómetros por hora El día martes Con un cielo nublado Y un 30% de probabilidades de lluvia Una temperatura máxima En los 32 grados Celsius Y con mínima 24 grados Así que ya lo sabe El día de hoy jueves Y en estos fines de semana Tome sus precauciones Con estas altas temperaturas Recuerda la importancia Del uso del bloqueador solar Y la hidratación Que a pesar de no tener sedes Es muy importante Que usted se esté hidratando Durante el día También yo lo invito A que siga manteniéndose informado Aquí en el pronóstico del tiempo Y con las autoridades Sobre estas probabilidades de lluvia Que se aproximan La siguiente semana Hasta aquí el pronóstico del tiempo Pasamos del otro lado del estudio Y yo le deseo Que tenga un excelente jueves La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Ya faltan 5 minutos Para las 7 de la mañana Llegamos al final De este espacio informativo Le agradecemos el favor de su atención Y le invitamos a que se quede con Héctor Sergio Barbosa Ruiz A continuación con Red 12 Los Hechos a Detalle Mi nombre es Ángel Robles Estrada Y a nombre de todos Quienes detrás de cámaras Bajo la producción de Daniel Macías Hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino Le decimos gracias Disfrute Pero sobre todo aproveche su jueves Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó ¿Puedo trabajar con esos residuos? ¿Puedo trabajar con esosẹos? ¿Puedo trabajar con esos águeros? ¿Puedo trabajar con esos Para no